Cuando en la calle siempre te veo linda enfermera Todas las cosas sin pensar Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre no me esquivas de alguna manera Sé que es que a mí no me quiere Y yo me agüito y me salgo a beber Sé que yo soy un gran periego Una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua es sobre una piedra Si uno es difícil Ese viejo tiene que ser No puedo comprender Lo que sentí con tu mira Y llegó La cumbia Con Vicky Y su orquesta Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Volvieron a bailar el rock El 47 y con el 23 Guapea maestro Genaro Sí Y con el 24 Y con el 24 Y con el 24 Y con el 24 Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y con el 24 Valoro Abre tus ojos Y con el 24 Un покlar tus ojos Y con el 24 Gua Ote Un todos Po op Oscarna upp